Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino Cuarta temporada Un saludo fraterno cargado de alegría para todos nuestros oyentes que día a día quieren tener la bendición de Dios en sus vidas. La experiencia de muchos santos nos demuestra que nuestro esfuerzo por hacer las cosas muy bien, solo por agradar a Dios, vale la pena. Y ellos también nos invitan a esforzarnos para que el bien que podemos hacer no sea solo para nuestro beneficio, sino para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. Por ello, seguimos buscando en nuestra vitrina celestial del Catálogo Divino muchos ejemplos más de valiente compromiso con el Señor y con el bien. En este día 19 de enero tenemos muchos santos que nos dan una probadita de la felicidad de estar con Dios y nos animan a esforzarnos por ello. Conozcamos a algunos de estos santos. San Germánico, mártir. San Ponciano Espoleto, mártir. Santos Mario, Marta, Audifax y Abaco, mártires. San Macario el Grande, abad. San Macario el Alejandrino, monje. San Basiano, obispo. Santas Liberada y Faustina, hermanas y vírgenes. San Launomaro, abad. San Juan de Rávena, obispo. San Remigio, arzobispo. San Arsenio de Corfú, obispo. Y el Beato Marcelo Espino Laimaestre, arzobispo. Hoy conoceremos un Beato que en el camino de Dios pasó de ser el abogado de los pobres al arzobispo mendigo, que motivado por el deseo de ayudar a todos los desvalidos, llevó a cabo la fundación de una comunidad de religiosas que perpetuará su obra caritativa. Él es el Beato Marcelo Espínola y Maestre. Marcelo era un hijo de Juan Espínola Osorno, marqués de Espínola y capitán de Fragata, y Antonia Maestre, también hija de Marinos y nacida en el Ferrol. Fue el segundo de ocho hermanos, pero a él le correspondió como primer varón heredar el título de marqués de su padre. Fue bautizado al día siguiente de su nacimiento en San Fernando, viviendo allí su infancia. En 1845, Marcelo comenzó a estudiar en Cádiz, solo un año, pues en 1846 continuó sus estudios en Motril debido al traslado sucesivo de su padre. Mudada la familia a Alicante, Marcelo comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Valencia en el año 1849. Pasó a Sevilla en 1852, donde culminó la carrera de la abogacía, graduándose en 1856. Destinado su padre como comandante al puerto de Huelva, Marcelo laboró como abogado en esa ciudad, recibiendo luego el calificativo de abogado de los pobres, por su generosidad en llevar los pleitos de la gente sencilla que no podían pagarle. En junio de 1858, Marcelo sintió la vocación sacerdotal y comenzó a estudiar teología como alumno externo del seminario hispalense, entonces se decía por libre, orientado espiritualmente por el canónigo Diego Herrero y Espinosa. Luego se decidió definitivamente por la vida eclesiástica, llegando a ser ordenado sacerdote en 1864. Fue nombrado capellán de la Iglesia de la Merced de Sanlúcar, así como director de la Hermandad de San Pedro y Pan de los Pobres, que se dedicaban a obras benéficas. Enseguida empezó a destacar su estilo pastoral caritativo, predicando, oyendo confesiones en horas interminables y visitando a los enfermos. Luego fue párroco de San Lorenzo, en Sevilla, de 1871 a 1879, integrándose a dos cofradías de su parroquia, la Hermandad del Gran Poder y la de la Soledad. Continuó con su caridad pastoral dedicado al culto divino y en la atención a enfermos y necesitados. Luego fue canónico de la Catedral de Sevilla, a partir de 1879, siendo también un ejemplar confesor. En este tiempo, Marcelo realizó muchas iniciativas apostólicas en sectores muy pobres, mediante la formación religiosa y humana, con la ayuda de un grupo de mujeres catequistas, entre las que se encuentra una futura santa, Sor Ángela de la Cruz Guerrero. En 1881 fue designado Obispo Auxiliar de Sevilla. En 1884 fue nombrado Obispo de Coria, tomando el lema episcopal Todo lo puedo en él. Años antes, había conocido a una viuda muy piadosa, llamada Celia Méndez y Delgado, y junto a ella, funda la Congregación de Esclavas Concepcionistas del Divino Corazón, el 26 de julio de 1885. Esta congregación consideraba que María había sido la primera esclava de Dios y que había que honrar su espíritu divulgando la palabra cristiana. Esta institución, dividida inicialmente en dos clases, de madres y hermanas, tenía como finalidad la educación y formación de la juventud. En 1886, Marcelo fue nombrado Obispo de Málaga. Esta provincia sufría grandes problemáticas a nivel económico y laboral, por lo cual Marcelo asumió ayudar a mejorar estas situaciones. El beato ya sentía en su corazón lo que la iglesia proclamó con fuerza en la futura encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. La iglesia se había apartado de los más pobres y debía renovar su compromiso con ellos. Como obispo, abrió un comedor gratuito, un hospedaje para personas sin hogar, y fomentó la llegada de los salesianos a Málaga. Además, escribió unas 80 cartas y exhortaciones pastorales, y consagró la diócesis al sagrado corazón de Jesús y la potenció en el orden moral y administrativo. Era un hombre de mucha oración y penitencia. De hecho, era de constitución física muy frágil, flaco y pálido, y alimentándose poquísimo. Pudo desplegar una gran actividad, predicando continuamente, recibiendo a todos y dirigiendo los asuntos de las diócesis. Fue respetado por toda la sociedad, además de ser querido por sus virtudes. Fomentó especialmente la enseñanza religiosa y moral de niños y jóvenes a través de las diversas instituciones y asociaciones con el esfuerzo casi exclusivo de su parte, pues las autoridades civiles generalmente no colaboraron en sus proyectos sociales. Cuidó mucho de la santidad y la cultura de los sacerdotes. El sacerdote ha de estar lleno de Dios. Dios debe ser la luz de su mente, el calor de su corazón, el soporte de sus acciones. No se le piden sacrificios, sino que ha de vivir sacrificado. En 1896 fue nombrado arzobispo de Sevilla. Durante un tiempo pensó en renunciar, pero su amigo el cardenal de la Chiesa y futuro papa Benedicto XV le convenció para continuar con su labor. Fue designado senador por la provincia de Granada, ejerciendo desde 1891 a 1895. Posteriormente fue designado senador por derecho propio en 1899 hasta 1906. Mostró un gran compromiso con la prensa católica, también llamada Buena Prensa, fundando en 1899 un periódico llamado El Correo de Andalucía. Fundó en 1902 una asociación de misioneros dioses sanos entre el clero secular y una asociación de seglares para el fomento de la predicación. Esta obra se llamó La Palabra de Dios. En 1903 favoreció la concordia entre las hermandades de la Macarena y el Gran Poder que se encontraban enfrentadas. Desde el 2003, en recuerdo de este gesto, en la Basílica del Gran Poder se venera una imagen de Marcelo Espínola. En 1905, con motivo de la terrible sequía que fue dramática para la población, Marcelo organizó cocinas económicas que paliaron el hambre de la gente y salió a la calle como un mendigo pidiendo limosnas para los pobres. El 11 de diciembre de 1905, el Papa Pío X lo nombró cardenal. A los pocos días, el legado pontificio le impuso el solideo. El 31 de diciembre, en Madrid, el rey Alfonso XIII le colocó la birreta cardenalicia. El 12 de enero de 1906, debió volver a la corte para asistir a la boda de la infanta María Teresa, hermana del rey. De vuelta a Sevilla, el 13 de enero, Marcelo acudió al santuario de la Virgen de Regla en Chipriona para la bendición de la nueva iglesia. Murió en Sevilla unos días después, el 19 de enero de 1906. Su austeridad y generosidad con las obras caritativas fue tanta que para los costos de su entierro se tuvo que vender su biblioteca. Fue beatificado por San Juan Pablo II en el año 1987. Oremos pidiendo que en nuestra iglesia nuestros pastores sean celosos protectores de sus rebaños como este beato. Padre lleno de bondad, que en Marcelo, Espínola, obispo, has dado a tu iglesia un pastor admirable por su humildad y celo apostólico, concédenos que, imitándole, aprendamos a encontrar en el corazón de Cristo tu Hijo un amor tan ardiente que nos impulse a entregarnos constantemente a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El beato Marcelo se dedicó a favorecer todas las iniciativas para ayudar a los necesitados. Pero nos enseña algo muy importante. Salir y estar en contacto con la realidad que nos rodea, no a través de lo que nos llega por redes, sino observando y compartiendo los problemas y situaciones que pasan cerca de nosotros, es que podemos dar alguna solución. Así, con lo que tenemos a la mano, podemos encontrar la manera de aportar desde nuestras capacidades y aptitudes. que, viendo el alivio en los ojos de la persona que podemos socorrer, veamos también la misericordia que Dios tiene con el que es generoso y solidario. Beato, Marcelo, Espínola y Maestri, ruega por nosotros. ¡Gracias!